Un signo de nuestros tiempos, de lo que es incluso la comunicación, pues hasta de las grandes empresas y los grandes consorcios en las redes sociales. Y este, pues como se le quiera ver, habrá quien piense que inteligente y que sagaz es el presidente de Grupo Salinas, el señor Ricardo Salinas Pliego, empresario mexicano. Y algunos dirán que es finalmente fiel a su figura y fiel a este genio y figura hasta la sepultura. Ahora, Best Buy anunció esta semana su salida del mercado mexicano, la empresa estadounidense, que va a cerrar 41 tiendas en el país el próximo 31 de diciembre. Y el argumento de este fracaso de la misión comercial estadounidense fue el impacto del COVID en el modelo del negocio. Eso fue lo que reportó la empresa. Sacaron su comunicado. Esto ha tomado con mucha sorpresa a los trabajadores de Best Buy que dicen, pues ya nos quedamos sin chamba. Bueno, Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas, lamentó a través de sus redes sociales la salida de Best Buy, que anunció con su decisión de dejar el mercado, pero lo hizo en un tono, pues digamos, algunos han interpretado de burla. A ver, dice este, dice el grupo Electra en 2020 nos va a dejar muchas lecciones. Quizás la más importante es el valor de estar al lado de nuestra gente, de nuestros amigos, familiares, de nuestros paisanos. Nunca dejarlos solos, de no rendirnos. No se preocupen por sus clientes, le dice Electra Best Buy. Las más de 1200 sucursales de Electra estarán abiertas todos los días de 9 a 9 para atenderlos y cuidarlos bien por si un día regresan. Casi, casi, gracias por participar, pero pues aquí nosotros tenemos las mejores ofertas. Nosotros aquí nos quedamos. Ustedes que les vaya bien. El tema ha sido tocado. Las redes sociales no lo dejaron pasar. La nueva provocación de Ricardo Salinas Pliego encontró, pues, la agitación en las redes sociales. Para algunos esto es un arma que el empresario utiliza ya muy constantemente para destacar las marcas de su grupo. Electra, Banco Azteca, TV Azteca, etcétera, y tenerlas siempre en la discusión y vigentes. Algunos internautas, sin embargo, consideran esto una afrenta por la cercanía de Salinas Pliego con el gobierno y aparentemente, pues, usar esa posición para hacer de las suyas. Best Buy, por su parte, no dejó pasar este asunto tampoco. Y vaya respuesta. En un comunicado muy cortito, dice, Por medio del presente Best Buy externa su agradecimiento a Grupo Salinas por el emotivo mensaje dirigido a nuestra organización y como acertadamente mencionan en Sumisiva, el 2020 deja lecciones importantes. La más trascendente, quizá para nosotros, es el valor de estar del lado de la legalidad. Siendo contribuyentes responsables y puntuales en la liquidación de nuestras obligaciones fiscales. Como dicen por ahí, ¿no? Tómala. O sea, Best Buy dice, pues sí, ya nos vamos. Nosotros sí pagamos nuestros impuestos. Ahí se quedan. Bueno, así se llevan los empresarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!